Con 11 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, la taquillera Joker protagonizada por Joaquin Phoenix encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar. Le siguen El Irlandés y 1917, que ganó el Golden Globe a Mejor Película Dramática con 10 nominaciones cada una. Y érase una vez en Hollywood con 9. Los actores John Cho e Issa Rae anunciaron a los nominados en una breve presentación. En la categoría de Mejor Actor, Antonio Banderas recibió su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que también fue nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Ante la noticia, Antonio Banderas en un primer tuit respondió, Enhorabuena equipo, dos nominaciones para el Oscar para Dolor y Gloria. Más tarde, compartiendo su felicidad ante su primera nominación al Oscar, envió otro mensaje con fotos junto al director Pedro Almodóvar, quien fue excluido en la categoría como Mejor Director. Una de las sorpresas fue que la película surcoreana Parásitos recibió seis nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Internacional. Netflix recibió 24 nominaciones, incluyendo dos para Mejor Película por el Irlandés e Historia de un Matrimonio. Críticos consideraban que Jennifer Lopez merecía una nominación, pero la cantante y actriz fue excluida de la lista. La ceremonia de entrega de los premios Oscars se llevará a cabo el 9 de febrero. Verónica Villafañe, Voce América, Los Ángeles. ¿Te refieres a nosotros? Lucrecia, mi mujer, mi exmujer, nos estamos separando.